Buenos días compañeros elegidores integrantes de la Comisión Edilicia Permanente de Servicios Médicos, Saludidad e Higiene de este municipio de Tornalá. Gracias por atender la convocatoria a esta sesión ordinaria, la que se realiza en la sala de prensa de este Palacio Municipal, siendo las 10 horas con 11 minutos de este lunes 19 de agosto del 2024. Damos inicio y en cumplimiento con el primer punto del orden del día, solicito al Secretario Técnico nombre y lista de asistencia. Sí, gracias Regidora Presidenta de la Comisión. Como indica, daré lectura de la lista de asistencia y declaración con un nuevo previo oficio de la Regidora de Cádiz, señalada de los Hernández, número 498, en el cual está en los manos del representante, el licenciado Cristóbal Quim Ramírez. Damos en la lista de asistencia. Regidora Maríster Ayala Alba. Presente. Síndico Nicolás Maestro Landeros. Presente. Regidor Ramón López. Presente. Regidora Karen Giseña, daba los hermanos y su representación. Regidora Rocío Acosta de los Cervantes. Para antes, secretario, con respecto a la regidora Rocío, no alcanzaron a traerme el oficio de justificación. No tiene un problema familiar y si entienden cómo, pues, vía telefónica, me interesa saber. Es algo de su familia. Se ha gestionado. Gracias. Continuando, por favor. Ya no es de la verdad. Esa meta consideración la orden del día. ¿La orden del día? La lista de asistencia, si es de aprobarse, por favor, de manifestarlo levantando su mano. Gracias. En el informe que se encuentra la mayoría de los presentes integrantes de la Comisión. Gracias. En consecuencia, se declara la existencia de coro un legal para sesionar. Continúe, por favor. Presidenta, como usted indica, la lectura del orden del día. Punto número uno, lista de asistencia y declaración del coro un legal. Punto número dos, lectura del orden del día y, en su caso, aprobación. Punto número tres, lectura y aprobación, en su caso, de la junta anterior de fecha, 29 de julio del 2024. Punto número cuatro, dar conocimiento a notificaciones recibidas. Punto número cinco, informe anual del periodo agosto 23 a julio del 2024. Punto número seis, asuntos varios. Punto número siete, señalamiento del día y la hora de la próxima sesión y con su mano. Se somete a consideración la orden del día, si es de aprobarse, por favor, de manifestarlo levantando su mano. Presidenta, le informo que el orden del día propuesto es aprobado por la mayoría de los integrantes de esta Comisión. Gracias. En consecuencia, se aprueba el orden del día. Se le quiere, por favor, continuar con la orden. Al tercer punto, la orden del día referente a la lectura del acta de la sesión anterior de fecha, 29 de julio del 2024. En su caso, aprobación. Se somete a consideración, regidores y regidoras, el que se omita la lectura, así como que se apruebe el contenido de la minuta anterior, en razón de que se hizo llegar a sus colores electrónicos la misma. Para su revisión, y si es de aprobarse, por favor, de manifestarlo levantando su mano. Presidenta, le informo que es aprobado por la mayoría. Gracias. Continúo con la orden del día, por favor. Pasando al siguiente punto, el orden del día referente a la notificación de la sesión. Para dictamen, dictamen del acuerdo de 1124, coadyuvando con las comisiones de seguridad ciudadana y prevención social. Que tiene propuesto, simplemente, protocolos de atención psicológica e intervención de creces de los elementos de la Comisión de Seguridad, Pública Municipal, Protección Civil, Bomberos y Paramedicos, que participan en acciones y servicios fuertes de la función, que arriesgan sus vidas. Según la estadística de la Sintura de Seguridad Estatal, existe un proceso de suicidio de los procesos de salud. Si alguien quiere agregar sobre esta notificación recibida, dice el momento, por favor. Yo nada más comentarles, pues que nosotros somos comuniantes, entonces, quienes son convocantes son una otra comisión, les pegamos su convocatoria para poder ser parte de esta meseta. Pasando al siguiente punto, el orden del día referente es el informe anual de agosto 23 a agosto 24. Si alguien quiere agregar sobre el informe anual de agosto 23 a agosto 24, que no les presentes, si hay alguien que quiera hacer algún comentario, por favor. Entonces, si les parece bien, ya lo traemos, ¿no? ¿Para pasar lo firmas? Gracias. 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 a todos los que nos siguen en redes sociales también que de alguna manera estuvieron pendientes de nuestro trabajo y de nuestras actividades, gracias por estar y por ser parte de esta comisión también como coyevantes y gracias a los asesores también, todos los que estuvieron aquí presentes todos los compañeros que de alguna manera siempre vinieron a estar pendientes y decir ahora está bien mi regidor, no se tarda, están siempre pendientes de la comisión y de la atención gracias, gracias a todos muchas gracias, gracias bueno, bueno en asuntos varios, si no me tiene nadie por favor continúe con la orden del día Presidente, el informe con el punto número 7 es el señalamiento del día y la hora de la próxima sesión para dar cumplimiento a este sexto punto establecido en la orden del día se deja abierta la fecha para convocar a los integrantes de esta comisión antes damos por concluida esta comisión de iglesias de servicios médicos, seguridad y higiene siendo las 11 horas con 20 minutos de este el lunes 19 de agosto del 2024 gracias 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 Gracias.